Se lo compro a las consolas Recuerden, velocidad y agresividad Ya empezamos otra vez No ¡No! ¡No, no, no! ¡A la Super Pro! ¡A la Super Pro! ¡A la Super Pro! ¡Principe! ¿Qué me mato? ¡Master! El monstruo venía subiendo ahí su campería Ah, ¿Iba a campear? ¿Iba a campear? Sí Lo agarré, sí ¿No viste claro? Te rocié bien sabroso Sabroso, venía de ahí corriendo ¡No! Solo he matado a uno, no se vale Te voy a levantar Campero, 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 detecte ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Hola! ¿Qué? Me agaché porque me cegaron Me agaché porque me cegaron ¡Máquina de muerte a la espeja! Hay dos, hay nadie ¡Oh, qué buena armita me dejaron! ¿Qué? Verán, vengan por donde voy ¡A la verja! ¿Qué pasó? Un pañalazo El pañalazo El pañalazo Sí Es que creo que mire todo lagueado Entonces digo, el hack Ah, el hack No fue lagueado Es que esto es cuando lo dio para las largas Noo! Noo, Robertson, te iba ¡No! No me lo recargué, vamos peor Aquí lo vi Ustedes tiene el pañalazo No todos los puedes salir igual Noo! ¿Quién lleva tres de tu, Robertson? No, ya ¿Quién lleva cuatro? Y no me la doy Hombre, no me dejan usar la metralleta Y me la robaste esa, porque esa era de mi blockchain Ah, era tuya? Ya te mate, mira, ya te mate con tu arma Cómo me fue? ¡Ah, no mames! ¿Quién le caja ese güey? Ay güey, qué pedo Traga mi ligón, mi ligón, cabrón Verguete, ¿qué anda? ¡No mames, Walla! Si ya trae un predator igual, güey Ando un tanque ahí, güey ¿Qué anda en una tanqueta? Era del Monster, fíjate En Chivatalona si no me alcanzas, cabrón Ah, es que me están pegando duro ahorita, güey No Puta madre, todos por ir por ese güey Me fucusiaron todos, ¿verdad? Desgraciado ¡Poco se cae! 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 Y estaba campeando el Rider, eh Aquí lo va abajo No, es que estaba esperando uno allí arriba ¡Te vi! Estrategia Vamos No mames, mucho malas Bueno, ya, ¿no? No, ya me mataste Tú también Haylo Haylo, toman el aire Malito monster Estas tirando, pero estabas tirando el suelo No, güey, estaba recargando Abaqueado, cabrón, porque ya me había visto Ya me había visto Ay, si, déjame Me quiero parar porque me mataste Que un niño Gile, ¿ya me pasó quien? Wallafuq ¿Qué te pasó del hack este de gil? Pero le gana trae hack de gil , güey ¿Cuál es la sonda hack? El hack me acuchillo Si yo le disparé 3 de escopeta y me acuchillo El hack Están escondidos por acá A la verga, quien me reventó Adivina el de tu chilares Este es el hack Mira, mira, aquí estaba campeando este ¿Quién? El Golden No sé qué Alguien me lo ligan con una super granada UAB a la espera Un sanguinario maestro, un sanguinario Otra por si, acaso, mira Ay, pinche malo Yo le disparo 3 Ay pinche malo Si me pasaste a matar Y el con un cuchillo me mata Mira No, ahhh que bueno Es uno que me mata A la verdad Príncipe Borja ¿Quién tiró humo? Tiren humo no sé, maricas Si va Ah, que encherrón Ah, ya le gané al Roberts ¿Cómo que ya le ganaste? Me la están ganando a mí Que verga se hizo El Gualas anda a hack definitivamente Este Gualas me hace ganar Yo casi ni juego Que solo he matado Que lag, que lag Que lag, que lag Que lag, que lag Que lag, que lag Vájala verga a Golden Warrior Con su pañal, ya meten hasta el Cojones con su pañal El Golden Warrior tiene peor conexión Ah, no mames Jajajaja Nooo El Master El Master me dio No, no Pañal no, un tiro pañal Yo no Una granada Bien, bien, se acabó Tengo una granada y la quedo viendo Otra vez de tercero Tengo un segundo Iba a ganar, pero si se notó Tienes el placer molesto Dos atordidores y una granada Y de dos disparos me mató De dos disparos me mató Es que hay que saber dónde disparar Tiro cinco granadas y con dos disparos me mató Tiro cinco granadas y con dos disparos me mató